¿Qué tal? Les saluda Rosy Martel y estas son las noticias más importantes de hoy martes 25 de agosto del 2020. Número 5. Un juez de Florida bloqueó temporalmente la orden del gobernador Ron DeSantis de abrir las escuelas para clases presenciales. Opinó que la ordenanza no respeta puntos de la ley que establecen que las escuelas para abrir necesitan un ambiente seguro. Número 4. Docenas de estudiantes de la Universidad del Sur de California dieron positivo al coronavirus a tan solo una semana de volver al campus. Las autoridades decidieron enviar a más de 100 jóvenes a cuarentena e informaron que la mayoría de los casos confirmados fueron contagiados en sus hogares u otros espacios. Número 3. Dejando sin efecto el fallo de la Corte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, reafirmó que no aceptará nuevos solicitantes de DACA. El permiso de trabajo ahora durará un año y establece una estricta lista de requisitos para poder obtener permiso para salir del país. Número 2. Y un nuevo episodio de violencia policial contra un afroamericano generó duras protestas en Wisconsin en el toque de queda en la ciudad de Kenosha. Y la número 1. Donald Trump quedó oficialmente nominado como candidato a la reelección por el Partido Republicano. Ahora sí, usted está muy bien informado. No olvide ver más noticias en los noticieros de Estrella TV. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.